Es una chica muy linda, se siente en la orilla de la playa Dicen que es venezolana, muy sexy, sí que a la talla Su cuerpo brilla bajo el sol y su ojo con la luna Ven y disfruta my love, tu piel canela me gusta Es una chica muy linda, se siente en la orilla de la playa Dicen que es venezolana, muy sexy, sí que a la talla Su cuerpo brilla bajo el sol y su ojo con la luna Ven y disfruta my love, tu piel canela me gusta La luna, te quiero llevar a la luna Y si eres mía, te quiero ver desnuda Quiero ver tu cuerpo cuando sube a observar tu naturaleza desnuda Quiero que entres en acción a mi habitación Mientras te quitas la ropa yo prendo un blon Dejamos concentrar el humo en el cuarto Y hacemos el amor para que esto esté mejor Lo hacemos despacito viendo las estrellas Que tu cuerpo quede repleto de mis huellas Esta comprometida, este negro está con ella Mientras descansamos nos tomamos una botella Si quieres nos vamos nadando solitos adentro del mar Adentro, muy dentro, profundo donde nadie puede escuchar Se te pueda bailar, donde solo tú y yo podamos estar Vente mamita, conozco un lugar, es una cueva súper especial Te trajo aquí pa' que me bailes Pa' que me bailes Yo quiero que tu cuerpo bailes Yo quiero que tu cuerpo bailes Tu cuerpo me bailes Yo sé que te da mucha pena Pero mamita, tu tabul de buena Quiero que tú seas hoy mi sirena Que este momento si valga la pena Y yo a solas haciendo el amor en la luna Viendo como flotan estrellas Tú y yo a solas haciendo el amor en la luna Viendo como flotan estrellas Mi amor bello siempre me delumbra con tu destello Me gusta cuando estamos en mi cama Te quito la ropa y te jalo el cabello Sé que tú eres de mí Como quiero de ti A los dos nos gusta así Mielo y sensual aquí, my girl Mi diosa, contigo seré sincero Quiero que sean mi dama y yo tu caballero Antes que nada quiero que nuestra relación Sea la mejor y hacerte lo que no te hizo el primero Mi diosa, contigo seré sincero Quiero que sea mi dama y yo tu caballero Antes que nada quiero que nuestra relación Sea la mejor y hacerte lo que no te hizo el primero No sé si frenar, ella quiere más Me dice que me escucha y no puede parar De bailar, de moverse, así de brutal Cuando me ve su partena empieza a temblar Yo soy su tabú y en su cama boom Brink ese mami o yo hace boom boom Solo conmigo siente el boom boom Me dice que yo soy su boom boom Solo conmigo no entiendes Disfruta donde te traje Le gusta suave lo siente Quieres que no es salvaje Solo conmigo no entiendes Disfruta donde te traje Le gusta suave lo siente Quieres que no es salvaje Enamorado de tu cuerpo mujer Y como baila también Muévete baja muy lento Que me tiene loco el color de tu piel Enamorado de tu cuerpo mujer Y como baila también Muévete baja muy lento Que me tiene loco el color de tu piel Uh 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 Le gusta mi danza Ve como lo baila, ve como lo mueve Ve como lo baila, ve como lo mueve Uh 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 Le gusta mi danza Ve como lo baila, ve como lo mueve Ve como lo baila, ve como lo mueve Manuel Herrera Almanza Clober & C Ángel en la cámara The Banton Studio Yeah, 2018